Pues ha sido una experiencia muy padre, es mi primera vez aquí en Chihuahua, todo está muy padre, tienen buena organización, la gente es muy amable, los juegos están súper increíbles. La verdad es que siempre vamos a recordar este torneo aquí en Chihuahua. Me encanta ser lazaye, no sé, como mil por ciento forever, soy desde la secundaria lazayista, siempre he estado en basquetbol, no sé, ser lazaye implica mucho, no nada más ser un integrante más de una universidad y cursar por esas clases, sino es ser comunidad, es ser familia, es entregar todo por eso. Y realmente representar una universidad lazayista es muy muy grande y la puede hacer cualquier persona, realmente ser lazaye es muy importante. La gente es muy buena onda, muy linda, nos atienden súper bien, siempre están ahí pendientes, ya conocemos de otros equipos a otras chavas y demás, y nos seguimos saludando, echando relajo, cuando ya es el momento del juego nos concentramos y demás, pero nos divertimos demasiado. Me parece que hay un gran espíritu de convivencia, que los muchachos se encuentran, uno puede ver cómo al final del partido, independientemente del resultado, se saludan. Claro que hay competencia, hay entrega, los equipos ponen todo el espíritu en la cancha, pero una vez terminada la competencia y definida, pues hay una gran convivencia entre todos. ¡Suscríbete al canal!